Desde muy chico siempre estuve vinculado con la institución por tener familiares que han tenido la suerte de vestir la camiseta, lo he seguido más que nada por ver a mis tíos y simplemente será una oportunidad única obviamente para mí poder entrar a ese estadio y ojalá que pueda disfrutar de algunos minutos en cancha para poder disfrutarlo a top.